¿Qué pasa con Melisa Paredes? ¿Qué pasa con Melisa Paredes? Este lunes las comprometedoras conversaciones que Antonia Aranda sostuvo con Paula Manzanal días antes que sea empallado en situaciones cariñosas. En las conversaciones difundidas por el programa de Magali Medina, el popular gatito activador le reclamó a Paula Manzanal por su falta de interés. Ya mi amor, qué lindo escucharte. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo siempre he estado ahí, tú sabes que nuestros planes, yo he estado convencido de nuestros planes y yo nunca me he rendido para nuestros planes. No me dijeron nada malo, solo me dijeron por qué todavía no te he dicho para que seas mi novia y le dije que cuando yo esté en España las cosas iban a cambiar. Amorcito, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado? Por lo visto no, porque ni me escribes. Se lee en otra parte de la conversación. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.